Hola mi gente bonita, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Clary Castro. Para los que no me conocen, yo soy periodista de espectáculos y en este canal hablamos sobre todo lo que acontece en el mundo de la farándula hispana. Y ahorita tenemos un video mezcladito un poco entre reacción, opinión e información. Lo primero es que en el programa Despierta América se vivió un momento un poco incómodo que se supo llevar a un buen puerto al final. Y creo que fue por la madurez con la que los involucrados pudieron sobrellevar la situación. Estamos hablando en este caso de Francisca y el chef Jesus. Francisca hace varios años atrás tenía como nombre público Francisca La Chapelle. Desde que se casó, ella dejó de utilizar obviamente el apellido de su antiguo matrimonio, de su ex esposo, y se quedó única y exclusivamente con el nombre de Francisca de cara al público, como figura pública. En un segmento del programa Despierta América, en el que estaba conversando Francisca con Jomari Goizo y el chef Jesus, este último se refirió a ella como Francisca La Chapelle. Hubo un breve, incomodito silencio porque obviamente los que estaban viendo el programa, los que estaban dentro del set, pues entendieron el error y Jomari intervino diciendo que ella actualmente se había quitado todos los apellidos. Y obviamente el chef Jesus entiende la situación y Francisca concluye diciendo que no tiene ningún problema con que la gente obviamente la ubique como Francisca La Chapelle o como Francisca. Ahora, ¿por qué aplaudo la situación? Lo primero, porque fue una situación que se dio de manera natural y que se resolvió de la misma forma. Y la última, me parece muy congruente de parte de Francisca, no molestarse por algo que ella misma, sin querer, porque no sabía lo que iba a suceder, motivó, es decir, ella se casó en un pasado y adoptó el apellido de su pareja y convirtió su nombre con este apellido en su nombre público, como figura pública. Por esta razón, muchas personas, aún después de separada, le llamaban siempre Francisca La Chapelle. Entonces, no puede ella molestarse por esta confusión que puede generar en algunos compañeros, televidentes o incluso gente de la prensa, cuando de repente se siguen refiriendo a ella como Francisca La Chapelle. Ahora, también es cierto que hay que aplaudir que tanto los medios de comunicación como sus mismos compañeros y el público han hecho un esfuerzo por quitarse la costumbre de llamarla Francisca La Chapelle y tanto en notas de espectáculos como en comentarios en las redes sociales, la gente ahora única y exclusivamente se refiere a ella como Francisca. Así que me parece que un momento que pudo haber sido sumamente complicado, vergonzoso o conflictivo, dependiendo de la reacción de los involucrados, terminó siendo un momento de enseñanza en que todo lo que acontece puede vivirse de diferente manera dependiendo de cómo tú reacciones a la situación concreta. Ahora, pasamos a la isla de desafío extremo y vamos a hablar concretamente de Guti Carrera. Voy a darles mi opinión concreta y les voy a compartir información. Lo primero es la información. Sergio Mayer es reconocido tanto en México como en Estados Unidos por muchas razones. Garibaldi, telenovelas, La Casa de los Famosos y obviamente su proyecto es solo para mujeres. Ahora, estando en la isla, él ha tenido la oportunidad de compartir con celebridades como Guti Carrera. Y para nadie es un secreto que Guti es considerado uno de los hombres más atractivos de la farándula hispana actual. Y el hecho de que La Casa de los Famosos le permitiera tener muchísima más visibilidad dentro de la industria, pues no ha sido ajena a Sergio Mayer, quien ha podido convivir con Guti en la isla. Y ahí parece que Sergio empezó a tirar directas concretas sobre la posibilidad de contar con un Guti Carrera para un espectáculo de solo para mujeres, que en el pasado sabemos contó con la participación de Poncho de Nigris, Alexis Ayala, Jorge Salinas y muchos de los protagonistas de telenovelas de aquella época que eran considerados sex symbol para la industria del entretenimiento. Así que, ¿quién quita y veamos una nueva generación de solo para mujeres encabezada por un Guti Carrera? Existe la posibilidad. Ahora, yo quiero hablar aquí de algo muy importante que tiene que ver con Guti concretamente. Yo sé que hay opiniones divididas. Hay gente que piensa lo peor de él por todos los escándalos en los que él ha estado involucrado con sus relaciones previas, Llámense, Brenda Zambrano, La Chica de Perú y una Isis Serrat. Entiendo eso, pero no voy a hablar desde el punto de vista amoroso del actor, de la celebridad de Guti, sino del éxito. Primero, puede decirse que dentro de la Casa de los Famosos hay muchas personas que realmente salieron siendo exitosos de este proyecto. El más evidente y concreto es Maripili, no se puede negar, pero también debemos colocar a Guti Carrera dentro de esta particularidad. Y voy a explicarles por qué. La primera, porque el reality para él terminó en el momento en el que fue eliminado, pero él siguió siendo invitado como panelista dentro del reality, lo cual le permitió no solo ingresar a la casa cuando fue el desfile de modas, sino también llegar hasta la final y compartir con sus compañeros durante toda esa estela que duró el programa, ya no como participante per se dentro de la casa, pero sí como panelista. Termina el proyecto, semanas después Guti entra a la isla. ¿A qué me refiero? Salió de un proyecto para inmediatamente ser tomado en cuenta, considerado, aceptado para un nuevo proyecto que es la isla, en el cual él todavía se mantiene vigente dentro de la competencia y que forma parte del equipo más poderoso dentro de esta, dentro de este reality en su primera temporada. Y muchos consideran que Guti realmente podría ganar la isla porque tiene grandes posibilidades para hacerlo. Entonces, a esto me refiero con el éxito, porque mientras en televisión y en los medios de comunicación se sigue hablando de manera positiva de Guti por su trabajo, no estoy hablando de su vida amorosa, sino por su trabajo. Hay muchos otros que formaron parte de este reality que no están teniendo foco alguno, que no están ni siendo invitados a programas para entrevistas o que ya no están siendo considerados en lo absoluto para nada. Falta ver que vengan los 50. En los 50 puede que veamos algunos. Yo ya hablé de Roby Mora y Sophie Durán para esa nueva temporada. Ahora, vamos al tema de Alfredo Adame, porque me lo han estado pidiendo, porque obviamente nuestra querida Pamela Noa formó parte del cierre de la obra de en casa, la casa de Maripili se vale todo para Puerto Rico. Y esto fue lo que pasó. Como invitada al proyecto, me gustó mucho que Pamela fuera muy coherente en su primera participación, porque creo que se merecía el comentario, Alfredo Adame. Cuando Pamela viene y le dice, o le echa en cara, que él en algún momento llegó a dudar del respaldo de Maripili por parte de un país como Puerto Rico. Ahora, si bien es cierto para mí Alfredo Adame se merecía ese comentario, también es cierto que por todo lo que vimos de él dentro del reality, se merece también muchos otros señalamientos negativos, porque sí fue muy duro y cayó en faltas de respeto, tanto en contra de Maripili, como en contra de Divaza, como en contra de Ariadna Gutiérrez, de Cristina Porta, de Lesca Génesis, y así sucesivamente de muchos habitantes, hombres y mujeres de esa temporada. Ahora bien, también es cierto que no podemos negar que Alfredo Adame es un hombre muy inteligente. muy inteligente, porque al salir eliminado, y semanas antes de salir eliminado, él ya había cambiado su discurso, y él ya estaba trabajando su relación con Maripili de manera diferente, y muy abstraído de lo que su equipo había decidido. Luego, fuera de la casa, se convirtió en un completo defensor de Maripili. Tanto que, una vez termina el reality, él y Maripili siguen siendo amigos, tanto que Maripili lo incluye a formar parte de la casa de los famosos, o la casa de Maripili se vale todo. Es muy inteligente, porque Alfredo supo reconocer, si no su error, la ola de éxito que vaticinaba a Maripili Rivera. Y también ha sido muy inteligente en saber que la oportunidad que Maripili le ha brindado, le ha permitido tener trabajo dentro de una isla que le ha abierto las puertas. Por eso creo que más allá de lo malo que ha podido hacer dentro de la casa de los famosos, el éxito que en este momento ahora tiene, la aceptación de la cual ahora goza, se debe a su inteligencia. Y es que él sí supo hacer uso de ese consejo tan sabio que en su momento quiso transmitirle a Clovis. Y es aprender a separar lo personal de lo laboral. Porque Alfredo, si bien es cierto, viene de muchos años atrás de vivir de la gloria de las telenovelas como protagonista de estas historias. También es cierto que ha vivido años de sequía, en donde única y exclusivamente ha vivido del escándalo. Ahora no está viviendo el escándalo. Está viviendo de su talento como actor, de su trabajo, de su carisma y está siendo completamente inteligente, separando cualquier enemistad que pudo haber surgido dentro de la casa en relación a Rodrigo Romé, Pablo Quevedo, Carlos Gómez o Maripilis Rivera. Con Carlos siempre se llevó bien. Con Romé tuvo fricciones por la amistad de Romé en su momento, tanto con Clovis como con Lupillo Rivera. Lo mismo con Clovis. No eran parte del mismo equipo y se lanzaron muchas puyas dentro de la casa. Sin embargo, fuera, Adame ha demostrado que él sí sabe separar lo personal de lo profesional. Y luego, obviamente me parece merecedor, no solo esta intervención, sino el hecho de que Pamela no esté arriba de este escenario y haya tenido esta intervención junto a Alfredo Adame y con Maripilis. ¿Por qué? Porque Pamela siempre tuvo claros sus colores como celebridad o creadora de contenido o periodista que decidió desde su palestra apoyar a Maripilis en todo su paso dentro de la casa de los famosos. Y ahora, yo sé que estuvimos hablando en un primer video de esta entrevista de Carlos Adian y Chiqui Bombón con Alexca Génesis para En Casa con Telemundo, que ya les aclaré que esto es una entrevista vieja que se trabajó por extractos y ahora están liberando a algunos de ellos. Este no es el primero que liberan, ya hicieron uno hace muchas semanas atrás. Y ahora, yo lo que vengo aquí es a compartir con ustedes la reacción del público en las redes sociales. Tenemos a gente que apoya a Alexca diciendo, tan bella nuestra reina, quienes te conocemos sabemos la gran mujer que eres, los que la critican les mandamos amor y buena vibra. Mientras que otros piden que por favor no se le dé foco. Otros reaccionan literalmente a esto de querer hacer ver o sentir que Alexca y Ariadna en algún momento fueron amigas cuando sabemos que no necesariamente fue así, por lo menos no dentro de la casa. Y vienen y dicen, ¿cuál amistad? Ari ni se acuerda de ella. Después, muchos otros siempre saliendo en defensa de Ariadna, alegando que Ari ni la apela. Nunca fueron amigas, se conocían, pero amigas no fueron. Amamos, dicen otros, a nuestra reina Alexca, siempre siendo una reina para contestar. Y así sucesivamente. Luego vienen otros y critican particularmente Telemundo diciendo, no sé cuál es el objetivo de Telemundo de sacar este edit de 10 semanas atrás. Alexca está ocupada con el lanzamiento de su perfume para recaudar fondos para una Venezuela libre. También es cierto que muchos consideran que Alexca está haciendo uso del tema de Venezuela para lucrarse. Yo creo que como venezolana tiene derecho a apoyar a su país y hacer uso del discurso que mejor le parezca para que el tema de Venezuela no salga de la palestra pública. No puedo asegurar que sus intenciones económicas sean las que asegura o que la gente se equivoque al criticarla. Estoy exponiendo lo que la gente dice. Ahora, entiendo la crítica de por qué salimos con este tema otra vez, cuando sabemos incluso que es una entrevista vieja y que se preparó prácticamente para salir con esto ahora. Pero yo les decía en el video anterior, esto es completamente entendible desde la perspectiva de no dejar morir un contenido que sabemos que sigue funcionando, que genera reacción de respuesta inmediata en la gente y que te permite volver a abrir la participación de estos personajes. Ahora, aquí voy a marcar un poco la diferencia. Les hablaba en un principio de Guti, porque es un ex habitante que está dando de qué hablar por los proyectos actuales que tiene. Les estaba hablando de Alfredo Adame, un ex habitante también de la casa, pero estábamos hablando de lo que acontece actualmente por el trabajo que está haciendo hoy en día. Y luego tenemos a un Rodrigo Romé que vuelve a ser invitado a En Casa con Telemundo, como conductor, por el trabajo que está haciendo actualmente. Mientras que tenemos a otros que están, no por ideas propias, sino por la producción de Telemundo, que los mantienen vigentes, no necesariamente por lo que están haciendo hoy en día, sino por lo que hicieron y dijeron en el pasado. Complicada situación. Ahora bien, como les repito, funciona. A ellos les funciona. Tanto que estamos hablando de ello. Yo me despido, los leo en los comentarios. Este es el segundo video del día. Probablemente haya un tercero. Todo dependerá de lo que acontezca en la farándula en estas horas que están por venir. Y los quiero mucho. Nos vemos luego.